Vamos allá. Go. Una Sicilian. Me parece muy bien. Me parece correcto. Me parece correcto. Yo te doy un jaquecito. Y te voy a hacer esta. A ver qué pasa. Voy a enrocar. Te regalo. Te regalo. Es para ti. It's for you. It's a present. Y se lo come el tipo. Le digo it's a present y se lo come el tipo. ¿Qué hago? ¿Con qué como? ¿Cómo con nada más? No sé cómo va esto. Si os digo la verdad. Comer con caballo, pero me quedo con ganas de comer con... Ay, era mucho mejor con nada. ¿Qué amenaza podemos crear aquí? Caballo V5. Venga, amenazamos aquí. Esto es raro, ¿no? Porque me queda este aquí. Yo qué sé. Yo qué sé. No sé. Pero por otra parte, ¿Cómo defiende, no? Estoy ahí haciendo caballo por. Ha hecho G6. ¿Ahora qué vas a hacer? E6. Cristeza infinita. Oye, pues caballo V5 es dura, ¿no? Igual comer con caballo está bien. Luego le vamos a pasar al stockfish. Le vamos a pasar el stockfish aquí a esta variante. A ver si es mejor dama por D4 o caballo por D4. Yo sé que cuando vi en la línea que se sacrificaba el peón, nadie se come el peón D4. Miré y D4 y dije, ah, abriendo el juego. No sé qué, habrá compensación. Esos eran todos mis análisis de esta línea. Bueno, vamos a dar aquí un hack. Podemos comer ahí. Podemos comer aquí, ¿eh? No me tientes. No me tientes. Caballo por F7. Rey por F7. Alfil B3 hack. Rey F8. Pero ya está, ¿no? Ya no puedo hacer ni dama de 5. Ni nada de nada. Así que eso no puede ser. Voy a comerme este. Voy a comer este. Hacer jugadas normales. Vamos a hacer jugadas normales que toca jugar normal. Me he comido... Ah, no, no me he comido ningún peón. Lo que he hecho es quitarle el enroque. Mira, ni me he dado... O sea, si llega a estar indefensa la dama ni me hubiera dado cuenta. Así os lo digo, ¿eh? En serio, ya sé que es triste. Ya sé que es triste. No me lo recordéis. Ya sé que es triste. No me lo recordéis, por favor. Mira, si apoyo el hack, quizá un B5, para abrir la columna... Lo que pasa es que está el de C2 indefenso. Hack es molesto. Aunque él puede jugar con H6, ¿no? Y escapar por ahí. Y tampoco pasa nada que sea... Mira, está... Está beautiful, ¿eh? Pero... Primero le voy a dar el hack. Uy, mal. Bueno, voy a hacer esto. Y esta. Deje venir ahí a defender. Pero te voy a hacer un B5, quizá. Un torre de 3, me doblo y ya está, ¿no? Pero le me lo como, ¿no? Tampoco tengo yo aquí que inventar. Y si me hace de 4, le como con todo, ¿eh? Con todo para cambiar y para... Bueno, esto va así, ¿no? Como un peón. ¡Thank you! ¡Quién quiera que seas! Yo por fin le encuentro en línea. Un saludo. No me bane, por favor. Que no me baneé. ¿Pero por qué te iba a banear? Solo porque te has suscrito. Así me consideras. Tan mala persona me consideras. ¡Baneado! Por favor, alguien que lo baneé. Mira, si te digo la verdad, confío tanto en mi técnica que te voy a cambiar alfiles. Tanto confío, tanto monta, monta tanto que te cambio los alfiles. Fíjate si confío en mi técnica que no me importa entrar en un final de torres. No me importa. Y ahora mira, me voy a venir aquí para que no puedas hacer casi nada. Bueno, puede venir ahí. Nadie ha dicho que no pudieras. Nadie ha dicho que no pudieras hacer eso. Mirá, ¿sabes qué te digo? Que me vengo por aquí. Esto es lo que me parece más directo. Sí, sí, ya me da igual. Si aquí lo importante no es quién tiene más peones, sino quién los tiene más avanzados. Eso es lo importante. Hacke. Se molesta, ¿eh? Porque ya no va a tener F3. Ese hack es súper doloroso. Ese hack es súper doloroso, my friends. Ese hack le está haciendo rabiar a SK. Al amigo SK. Ah, comete el debedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, my friend? ¿Qué vas a hacer, my friend? Voy a hacer esta. Ahora le voy a hacer esta. Ah, vale. Y ahora le voy a hacer otra muy molesta, que es esta. ¡Bum! Esa es como rinde, my friend. Un poco es tanto, ¿no? Pero sí, hago esto. Y ahora le voy a hacer torre por... Uy, esa no la he visto. Esa no la he visto. Estoy complicando la vida, ¿eh? Me estoy complicando la vida. Le voy a hacer esta primero. Le duele más, ¿no? No sé si le duele más, pero... Bueno, esto no ha estado mal la técnica, ¿no? No ha estado mal la técnica. Hay una cuestión importante que aprendí y pude aplicar, porque en ajedrez cuando aprendes algo, muchas veces tardas mucho en aplicar, cuando es una idea muy concreta. Y yo recuerdo que una vez aprendí una idea de finales, de torre contra torre, y un bando tenía tres y otro tenía dos. No sé dónde lo leí. Ni siquiera sé si lo leí, para ser sincero. Diría que sí lo leí. Pero bueno, el caso es que lo importante en ese final... Ligados y pasados los dos, ¿no? Lo importante en el final no era quién tenía un peón de más o un peón de menos, sino quién los tiene más avanzados. Tú puedes ser el de los tres peones, si los tienes sin mover, y el otro que tiene solo dos, hablamos ligados y pasados, los tienes muy avanzados, vas a perder, ¿no? Porque tú al final no avanzas los tres, si tienes tres, ¿no? Entonces esa idea... Y yo la pude aplicar en una partida muy pronto, y en cierto modo, pues en este final, pues lo he tenido súper claro, ¿no? Aquí he visto que si me comía estos dos y yo podía progresar primero, aunque se comiera los tres de aquí, me daba igual, ¿no? Por eso he jugado así y me he ido aquí, a por este, ¿no? Me he comido aquí... Y da igual quién... Me da igual todo. Yo avanzo aquí primero y... Y soy el que tiene la ventaja, ¿no? Bueno.